El separatista le pones una fiesta nacional, le da la alergia, sufre convulsiones y se pone a trabajar y así, ocupado en sus afanes, deja de dar el coñazo. ¡Ay, es más majo! Por eso yo desde aquí hago un llamamiento a todos los madrileños y a todos los españoles para que cuelguen de sus balcones la bandera de España. Y se vean... ¿Para qué no quiero? Y que no hagan cosas raras, como hemos visto que ahora hace la señora Carmena en la Junta Municipal de Centro, con esa banderita que acaba de colocar, que por lo visto es la bandera indígena. Tranquila, mujer, tranquila. Que yo recuerdo, la única persona que ha querido hablar con el independentismo en las últimas semanas ha sido de tapadillas, a hurtadillas, y por algo muy peligroso, que era conformar un gobierno, y ha sido Pedro Sánchez. El resto de personas, las razonables, las civilizadas, lo que dicen es lo mismo que se le dice a un maltratador, que no se dialoga contigo. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! Han participat dirigents del Partit Popular, com Xavier García Albiol, i regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Gracias, eh? Gracias. Si tengo ya aspecto de Don Vito, lo que es, he sido el trabajador, y he trabajado toda mi vida, y punto. Claro. No es que esto se hiciera exclusivamente con el Partido Popular, se hacía con cualquier partido político. O sea, que esto es una práctica habitual del país. Es un regalo absolutamente habitual. Se despide entonando su particular versión anticorrupta de San Fermín. A la audiencia venimos a ver a los ladrones, a robar a España, y nos tienen arruinaos. Me encanta. I comencem els millors, amb el número 10, el repte de l'ampolla no és fàcil. Jo, que va, trobem. Sí. Un, dos, tres. Osta, fatal. Desastre a tots dos, eh? Mal, 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 molt, 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 molt. Però abans ens ha sortit, eh? Deixa'm que veure. Ah! Ai! Un cop més, eh, si no... ¡Una mierda! A mi m'ha sortit abans, i em fa molta ràbia. Bueno, está claro que hem de... Está claro que res, eh. Si no les gusta, otra vez. Total. No, no ho farem. Ara. Menos mar. Tú sí. A ver si ho aconsegueixo una última vegada. No. Deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Yo me levanto a las 7 menos 5 y hago los días de diario 40 minutos de cinta. A veces combino cinta y elíptica. Quín humor bueno. Bueno... Saps que fots molta gràcia, tio. Ja, 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 ja. Pues, eh, eh, eh... No. Has tingut molts rotllos. Sí, sí. En las circunstancias más pintorescas. Ja. Com t'agraden els petons? Joi, ¿por qué me preguntas esto? Porque de decir, oye, ¿totá la tique más te da? Ahí está. Ei! Però escolta'm, que enlloc dels 2.000 que vencadant, han portat 5.000 per fer per demà. Ui, ho vols dir que ho acabarem? Ui, amb el teu sant pel mig i tu. Doncs mira, saps què que no em dutxo? No, tinc por. Les Tresines és un fenomen. Jo crec que és una de les sèries més trencadores que s'ha fet en el moment en què es va fer. I que consti que molta gent en aquell moment deien i diu, ui, però com crideu i que de pressa aneu? Tomàs! Jo crec que el dia que em mori m'agradaria que digui sense mort una de les Tresines. Ai, tot és pels monsolís, avui. Sí, avui, gairebé cada dia. Va començar sent una pobra cartera repartint i vaig acabar sent la mestressa del Penedès, perquè em vaig casar amb l'home més ric del Penedès. Agustina t'ha canviat la vida, eh? Sí, a tots dos. Però, que consti que per amor no... no per res més. Aquest dimecres, Mercè Gómez, a l'EPM. Aquesta vegada farem un experiment. Hola, mi nombre es Joan de Sonia Piña. Hola, Jota. Un día me comí una partitura. No me di cuenta, pero me dio lo mismo. Y por eso me presento a la voz. Pienso cantar con toda mi fuerza y todo mi cariño de la gente. Por mi gente. It's a night, it was the middle of the nation. Payasetes. It's a night, it's a money, it's a funny way. Pues mucha suerte para la misión y nos vemos pronto en Perafita. ¡Un realismo! ¡Aaah! En nouvel lloc, hem de repassar els llibres d'història. Buscamos un hombre, un hombre, el concepto hombre, ¿vale? Os voy a empezar a dar pistas. La primera es para ti, Julio. Es treintañero. Aristóteles. ¿Pero qué dices? Julio. Digo Julio, Virginia. Suele llevar traje. Jesucristo. No estoy preparado, señor. Justa, justa. Me he quedado con treintañero, treinta y tres, ha sido como... Claro, claro. ¿Y el traje de Jesucristo, cuándo se lo viste? Hay un nivel cultural de formación bastante alto. ¡Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate! Aquí lo vemos. ¡Uy, luma! Es que es que... Luma en peligro de extinción. El hombre lo está masagrando, simplemente sin palabras. La potencia, la belleza... ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos, por Dios! ...de un ser único. Uf... Es tremendo. Son imágenes... ...que hacen parar el tiempo, ¿eh? Número, por Dios. ¡Líbranos, por Dios! Nadre a tu vida, una fiesta sin final. Llénala de sol, llénala de mí. Corazón latino, de sangre caliente pegada a tu pie. Corazón latino, te invita a vivir un verano sin fin. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. Más y nada, muy poquito, dentro del cuarto en un rincón, escondidas, solos por amor. No es una habitación, tu corazón por mí, el tiempo de un reloj, escondidas, solos tú y yo. Atrapados sin poder salir de mi interior, mientras que hacemos el amor. Que les persones violin ja és possible... Perdó, rectifico. Que les persones volin... Ha anat mal. Per cert, hi deu haver algun tipus d'herbes per la pròstata, no? Això són coses que necessitem. El que fa és desinflar la pròstata i és una planta que també es veu bastant. Molt bé, doncs escolta... Porta-me'n. Pel mòbil, amb femellera... Una mica més cara, veig, eh? 22.000 euros. Que has dit 22.000 euros? Que t'has equivocat? Que has llegit la referència i no l'etiqueta? Com que he llegit la referència? 22.200? No, 22... No, home, pot ser... Professional. Muy professional. Marc Calderó, perquè hi ha dos esdeveniments avui, en aquesta muntanya... Què passa? La... Mira, ja som amics, Josep, ja veus que ja som amics... La prèvia... Emilio Tucci. Emilio Tucci, veus? Un momentito. Emilio Tucci. Cuidado, eh? ¿Cómo es que vas vestido así? Cuéntanos. ¿Y tú com vas con Emilio Tucci? La transicción... Bueno, no sé si lo he dicho. La guerra de sucesión. La guerra de sucesi... ¿Qué dice? La guerra de sucesi... Justición. Ay. Concéntrate. ¿Pero qué simboliza bien bien? ¿Tú lo sabías? Me lo has contado antes. Que mierda de día. El periodisme és tan generós que permet que gent que no l'hagi estudiat, com tu, pugui exercir-lo. T'agraeixo que hagi volgut venir al programa. Molt bé. Moltes gràcies, senyor. No cal que marxi. Adiós. I una cosa, que volem sortir a l'APM ja de pas, no? Per favor, això és una altra cadena i no correspon. Ah! Lamento que el programa acabi d'aquesta manera. No era aquesta la intenció, com es poden imaginar, i demano disculpes als espectadors si s'han sentit ofesos. Amb el número 8, no jugueu amb les aspiradores. Tio, no entres con la aspiradora, en serio, lo que faltaba. Puede... Es que está sonando la aspiradora que te levanta de la ressaca, ¿sabes? Estas me las como, espera. ¡No! No, no. Oye, tío, tío. Toma, toma, liada. Mira. Un momento, un momento. Mira cómo se está comiendo. Esto... Yo las quería. Se lo está comiendo todo, ¿eh? Como yo. Mira cómo traga, ¿eh? Cómo tragas, ¿eh? Cómo te gusta. Por favor, por favor. Es un to. La televisión, como podéis comprobar, es una fuente muy buena para aprender. ¡Se nos vamos a ahogar! ¡Pas aquí sopa de tetrabril! ¡Como los lobos, depredadores! ¡Tera la marinera! Hola, sóc en Jimó, y la televisió és cultura. ¡Para que no saben si fuera! ¡Para la televisión es cultura! Que si la televisió és cultura, seria més cultura si la veiéssim vestit d'etiqueta i amb anteojos, com si estiguéssim a l'òpera. O sea... Jo treballava mirant la tele, agafant talls per l'APM... ¿Qué me dices? Penso que és una professió del risc. Jo crec que els visionadors haurien de tenir psicòlegs. L'APM m'ha destrossat la vida una mica, sí, sí. ¡Dígame pues j***te! Si jo em considero youtuber, jo personalment no. Jo em considero artista. Directo lo estrellado. Internet ja està començant a destruir-se i cada cop s'assembla més a la tele. Amb YouTube teníem una oportunitat de fer alguna cosa que molés, una plataforma amb potencial de creativitat, i al final ens l'hem carregat. I believe in piscina. I believe in a part hotel. Salou is mine. Hi ha diferents passos. Faig així... N'hi ha un que és així, que no sé si el faig en aquest. Està el pas del peu, que per mi és el passo estrella. Deixes anar el peu i comences a fer així, a fer cops. Com si trepitjessis una colilla d'un cigarro o una cuca. T'has de deixar anar i l'alcohol també ajuda bastant. ¿Esta vez te acuerdas de mi nombre? Eh... no me acuerdo de tu cara. Quin tros d'idiota estic fet. Jo crec que deu pensar que se'n recorda de mi, que soc un gilipolles. Era una mica mentideta, perquè sí que me'n recordava, però sabia que si li deia això seria molt graciós. Hoy va apadrinar el libro el professor Neira. Sí. De què és el professor, el professor Neira? Bueno, pues és... és professor. ¿Qué es la Immortale Day? No, mire, sabe qué? A partir d'aquí ya no sigo porque no quiero yo... No, no, no. Sabe ya las preguntas que usted me está haciendo. No, yo le estoy haciendo preguntas sobre su libro. No, no, no. Es que al final ens hem de riure d'algú. Si no existís aquesta gent no existiría la PM, tampoco. ¿Cuál es la capital de Honduras? Home, es facilísimo. Gucigalpa. Gimo, ¿tú eres el niño gordo que salía a Los Serrano? No, no. Yo soy el gordo de haciendo la mierda. Ese sí. Si ya saben cómo me puedo, ¿para qué me invitan? Bueno, ja m'haureu vist que estic suat. Pues sí, sí, sugo. Les persones suem i... M'ho podeu treure per pospo, això? Sí? Guai, gracias. Això ha estat tot. Una salutació als espectadors de l'APM i als companys que treballen a l'APM. Força, visionadors, ànims. El señor que dice haber destapado la Gürtel, que es verdad que él empezó a grabar a Correa y llevó las grabaciones al juez Garzón, pero la que impidió que lo que se presuntamente había hecho en Arganda se hiciera en Maja de Onda fui yo. Gracias. Y hay la dictadura de unos que son como Puigdemont, que además son unos individuos como los de la CUP, absolutamente asociales, porque los propios catalanes te lo dicen, que son los que queman los contenedores, atacan los autobuses. Así no se puede vivir aquí. Aquí vivimos en un sinvivir. Los procesos judiciales, uno tiene que ser muy consecuente con sus propios actos. Y si uno, si me permiten la expresión por la hora que es, se pone muy jacarandoso. ¿Qué le ha dicho? Aseguraos que vais a votar el 28 de noviembre. Donald Trump ha pedido el voto para el 28 de noviembre cuando las elecciones presidenciales son 20 días antes. Debe de ser un supergenio. Has estado como medio año en Austin, en Texas, grabando la serie The Zone para la AMC. Bueno, supongo que te has ido antes de que te eche Trump, ¿no? Benvist. Bueno, no hay más que ver lo que ha dicho nuestro amigo Robert De Niro. Sí, sí, sí. Me encanta ese señor. ¿Cómo se ha puesto De Niro, eh? Me encanta. A ver, cuando encontramos un Robert De Niro aquí que diga estas cosas de Rajoy. ¡Sasca! Este mismo señor que en estos momentos ustedes están haciendo un acuerdo a favor. Te callas, te callas. Usted cae. Orden en la cámara, diputado Roa. Y a mí ya me da buen rollo. En satana posición, en manuenda, su pasa muy bien. El próximo candidato que presentéis para que la gente le vote, procurad mirarlo un poco más. No sé, que dure cuatro días. Sardà, ¿quieres un pañuelo? Sardà, ¿quieres un pañuelo para llorar? Dejame que le dé un pañuelo para llorar. No hagas sangre, Paco, no hagas sangre. Utilízalo para ti, para limpiarte. Buen rollo. Buen y rollo. Llora, Boatil. Llora, Boatil. Sí, sí, sí. Ríete tú. Llora, Boatil. Todo lo que tú te rías, yo lo lloro. Exacto. Lo reconozco. Y eso es lo triste. No sabes hasta qué punto. Mira, ya te veo. Bueno... Eh... No ves ni en el teatro, eh. Francisco. Francisco, que le veo. Adelante. ¿Y esto que llevas con esta ventanita? Oye, de verdad, no me lo puedo creer. Podemos continuar con el debate, Carolina. Que limpie la tablet. Adelante. Carolina, descansa. Vamos allá. Luego ya hablaré yo con vuestros padres. Este no es un programa de té con pastas, precisamente. UiBus, el bus de Catalunya a França, patrocina aquest espai. Allà? Ah, tío. No, no. No sé. De verdad, no sé si todo el tiempo me gustó bien. No sé. Eu tuve. D'acquí. Te diáltimo. D'acquí. El día a la vida de cada uno a cada uno. Soy un chico. ¡Maza! ¡Te! ¡Maza! ¡Te! 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 ¡Qué voy a hacer, que voy a hacer? ¿Qué número has puesto? Muy bien, ¡espérate a mañana! Es que no me he enterado de la canción... ¡Un médico, un médico! ¡Urgencias, urgencias! ¡Tra Servicio! También Encarnación, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Ha sonado el nombre de esta mujer y la sirena de manera simultánea? Público, es que es viuda por tres veces y viene a por el cuarto. Cogela así. Mira, tal... No, y a mí también. Ahora mismo, si alguien viese esta imagen sin explicar, pensaría que ella va en silla de ruedas y que la lleve. Y yo te puedo llevar así. ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que tomarse una pastilla a las cuatro, una señora del público. Súperloco. ¿Quién ha procesionado en San Antonio de Padua? Que levante la mano. Ahora nadie le... Por eso estáis solteras. Nadie ha ido a la procesión por levantar la mano, si es muy fácil. Vaya tarde se prepara. Nos han traído 40 personas en balsamal. Él creía que tenía 78 años. Y cuando hemos mirado los papeles, ha salido 80. Joder, porque mientras estás en los 78 te vas salvando. Pero, macho, estás en 80. Estás para la extremaución ya en tu punto. ¡Aaah! En el sisè llop, dilemes sobre els lavabos públics. ¿Sabéis que el nuevo baño este con wifi, con todo, que pusieron fue en Atocha, justo enfrente del brillante, donde hay un bocadillos de... Bueno, pues sigue... Lo pusieron hace ya por lo menos un mes. Estuvimos nosotros en la instalación. Y sigue todavía con las vallas alrededor. No se puede usar. Es que es realmente dramático. Aquí colocas una cosa que sabes que no va a funcionar, porque no puede funcionar de momento. Si queréis ver cómo es uno por dentro, que es como una nave espacial, vete al que hay en el puente de Vallecas. Y a 10 céntimos, que cuestan, ¿verdad?, 10 céntimos. Sí, sí. Pero es que tiene wifi, y claro, entre lo barato que es, y que tienes wifi, hay gente que se queda ahí poca mañeta, toda la mañana. Pero usted no trabaja. Ricardo, no tienes ni que tirar la cadena. Ella sola, en cuanto tú te levantas, se tira cadena. Una pregunta, ¿es para una sola persona o pueden dar más? Pero es grande, ¿no? Sí, es tan grande podrán usarlo varios. Es grande, sí, pero mejor no dar ideas. Se nos está complicando la tertulia, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es el Cruisi? Oye, mañana está muy bien. Mañana deberíamos visitar uno por dentro, ¿no? Van roents com el ferro, calents com a micos. ¿Quién para que el río? El río, una mierda. Y no vamos mal, no vamos mal, porque tenemos... No, pero ¿cómo va? Todo de 5.000, ahí... No salen ni a palo. No me hables en caballo, que no te entiendo. Soy de Madrid, tengo 30 años, y me dedico a transportar carne en mal estado. A transportar carne en mal estado. Sí, cuando está en la ambulancia. Soy profesor de albañelería en la Jóbala Taller. ¿Profesor de albañelería? Y fontanería. A mí, como los de la construcción, me ponéis mucho, a ver si me tiras. ¡Ay, va! Venga, pues vamos a jugar. Me faltan las aficiones. Ah, oye... No perdonan una, no perdonan una. Las aficiones, las aficiones. A ver... No tengo ninguna particular. Pero... 151 milions d'euros recaptats. ¡Son exactamente ni más ni menos! ¡Eh, 307! 723 projectes de recerca finançats. 6.500 científics investigats. Hombre, a mirar ciència me encanta. 7 milions de persones mobilitzades. Estos catalanes analitzes. 58.000 voluntaris per atendre trucar. ¡Es presidente de la República! Mai unes xifres havien dit tant de tu. Algunos captados por las cámaras de seguridad. El primer una explosión en Seaside no hay... El primer una explosión en Seaside no hay... El primer una explosión en Seaside no hay... En el número 5, una cançó molt diacrítica. Gent de l'Institut d'Estudis Catalans Protegir la nostra llengua forma part dels vostres plans Heu volgut ser creatius i heu fet una gran cagada Que a moltíssims catalans ens ha tocat l'apabrutada Epa, cuidado, tranquilo. Torneu-nos els accents, torneu-nos els accents, torneu-nos els accents diacrítics. Escolta, no cal. Com sabem si una dona dona la mà a ma mare? O si algú pren un cafè molt tranquil·lament o molt d'una forma tranquil·la? Idea, no? Vaya. Com sabem si la neta és neta o s'ha atacat amb suc de mores? Però suc de quines mores? No podrem saber si les noies venen malaltes o venen malaltes. Tan dramàtico no lo veo. El fet de la dieta mediterrània és el sol. Però quin sol? Soc un soc? O un tros de soc-soc? Ai, on c***n soc? On c***n són els accents diacrítics? No lo sé, es un misterio. No som ganduls, som catalans. No ens és cap drama posar una ratlla a les vocals. Carpetazo i fins la propera setmana. No! 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 Quiero que veáis esta foto, porque desde luego llama la atención. Aquí está... ¿Quién es él, no? ¿Quién es? El círculo no hacía falta. No! 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 Va, la, 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 la. No! Que me ríe de la situación, que no me ríe de nada más, pero es que... Fátima y yo. Fátima y yo. Dejar un bigotito por encima. Que se ríe como pulgoso, que me recuerda a mi falda. ¿Cuál de estos cuatro? No entiendo la voz. ¡Es un animal! ¡Desde todo! Cuando yo leí esa carta, tío, a mí el mundo se me cayó a lo alto. Madre mía, madre mía. L'humor ingles, quan jo estava a Manchester, a mi m'encantava. O sigui, es putegen i no passa res. Oiga, i no passa nada. Aquí vaig arribar al vestió del Barça. Em vaig fer dues o tres, em van fotre unes bronques. Per exemple, què vas fer? No, no ho sé, desinflar unes rodes. Ah! Ah, vale. Al Lluna Etet arribava, no sé, ara... Patriz Ebrard arribava un dia. Al Ebrard. I amb unes bambes, Nike, que feia quatre mesos que les havia demanat, amb el nom dels seus fills, totes maquejades, tal, arriba. Total, que se'n va dutxar, foten una foguera i les cremen. Muy bonito, me gusta. Esa amenaza que ha lanzado Pablo Iglesias de que si, finalmente, Mariano Rajoy y ese en vestido... Ah! Y ese en vestido... In vestido. La casa natal de Adolf Hitler en Austràlia será derribada. ¿Puedo repetir, jefa? La casa natal de Adolf Hitler en Austràlia... Yo creo que no. El consistori acata, però marca distàncies en la celebració d'una jornada, i ho hem sentit, que des de fa uns cinc anys... Y punto y se ha acabado. ¿Qué tiene el chocolate murciano que no tenga el chocolate suizo? Suizo no sé yo ni lo que dice. Dímelo en español. ¿Qué es una teutona? Es una tía con muchas tetas. ¿Quién es Ada Colau? Ada Colau... Es una presentadora. ¡Casi! ¿Cuántos habitantes hay en España? Dos millones. Toma, no foten. Diez millones. Tampoco. Tres millones. Quince millones. ¡Y hasta aquí hemos llegado! I després de la pausa, el nou hit de Les Flors Mariae. Dame la mano, sigamos el camino, estoy contigo, dame la mano... No és ninguna broma, eh? No és ninguna broma. Luce temprano, dame la mano... Es divertit, eh? Per què vas decidir estudiar català? Per què vas decidir estudiar català, Julián? Ai, no... Per què t'agrada el català? És que no... No hi ha manera, eh? El català li agrada però no el sent. No el sent. És una cosa exacta. El siguiente paso va a ser presentaros a Miura. Yo ya lo he visto y es un pedazo de carnero tremendo, con unos cuernos pintados de dorado y un rabo kilométrico, eh? Hola! ¿Qué tal? Uy, uy, uy... Habilidoso! Yo le dije a Gisela, no sé si te acordarás. A ver... No se acuerda, no se acuerda. A ver, compréndeme. Yo creo que el programa no va a durar mucho. Atenció, companys, un agent de la policia és arrossegat més de dos quilòmetres per un conductor borrachos, clar, que no va voler aturar-se en un control d'alcoholèmia. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Hola. Hola, bona tarda. Ens pot portar cap a Barcelona? Ens pot apropar una miqueta? Sí? Perfecte. ¿Siempre frena la gente? Mochileros... No, no, siempre no. Pero bueno, sé que yo he visto dos chicas, digo, bueno, vas de llevarme dos chicas, que no paso chicas. Eso está muy listo. Un ciclista prova de baixar unes escales amb la seva bicicleta. No, no, no. Hi ha pilotes. Som-hi. Deixem-ne esta maluca. En quarta posició, en Vaquerizo, salva el soldat Ryan. Salvar al soldado Ryan por Mario Vaquerizo. Esto está ubicado en un conflicto bélico muy importante del siglo XX, donde el soldado se llamaba Brian. Error. Error. Brian Brian. Y lo estaba pasando muy mal. Él estaba malísimo de estar ahí en el combate. Y entonces su madre mandó una carta al gobernador de Estados Unidos. No, 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 no. Por favor, señor gobernador. Mi hija está fatal. Está malísima. Mi hija está muy mala. No tiene fuerza ni para tirar una zambó... No, una granada. Hágalo. Y lo hicieron como... Como una... 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 Un homenaje. Un homenaje nacional. Qué bonita historia, ¿verdad? Venga, hasta luego. Y entonces, por hecho, están conocidos, se lo hicieron una película que ha batido... ¿Y salvar por qué? Porque ella... Por una cuestión de humanidad. ¿Sabes lo que decir? Tú a las personas las salvas también de una situación muy adversa donde tú ya no dejas de ser... Tú ya dejas de ser tú porque te entra inseguridad y la soldado Ryan esa estaba insegura. Y aunque nadie se lo pueda creer, es digno de un Oscar de Hollywood. Bueno, en primer lugar, me he decidido la llave. La llave fue ella la que la cambió primero. Yo también, pero cuidado, ¿eh? ¿Primero se la cambió ella? ¿Sin avisarle a usted? Cuando uno alquila... Sí, lo estoy diciendo del primer momento, pero erre que erre. No me escucháis. ¿Quién no ha comido estas papas bravas? Hombre, pero si son un grupo de 20 personas... Menos mal que ponen tapas. 20 personas. A ver si me entiendes. ¿Este hay plato? ¿Este hay plato para 20? Pero tú con quién sales. No me invites a cenar a tu casa, ¿eh? Me voy cenada, vamos. Esta canción va dedicada a usted. Señoras y señores, con todos ustedes, suéltate el pelo. Trabaja en un late night de cero, como subgracia. Hombre, vamos a ver, también cero como tus notas en inglés, porque... El caso es que tú ves a Justin con este cuerpazo y se te vienen a la cabeza los siete pecados capitales, ¿no? La gula, la pereza, la avaricia... Seguro. La pereza, sobre todo. Lo de olvidar las cosas, la petaca, doctor. ¡Ay, Dios! Usted de cosas de endoscopias y esto, seguro que sabe mucho, pero de la tele vamos a tener que hacer un curso acelerado. Pues tú has visto, sobre todo, la señora, como idea de... Claro que la he visto. Claro que la he visto y le he dicho, en la confitería te van a montar un número cuando vean que te has llevado el lazo. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Qué dices? No los aparento. ¿Notas? No. No. Vale, vale. Estás... Estás... Estás cascado, eh. Esto es el... Estás... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué por qué es eso? Y arribamos al número 3. ¡Poseu vos taps a las orelles! Ramón, deberás cantar como si tuvieras en un karaoke. Algunas de las siguientes canciones de Becano. ¡Vamos allá, ¿no? No me puedo sin mascar. ¿Qué te voy a estar tan detenido? ¡Sende que te tengo que ser la verdad! ¡Que de un morón de cante! ¡Sende que me lo come! Hoy no me puedo levantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! Hoy está la noche sin dormir. Demencial. Buscándole un lugar donde poder dormir. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No puedo, ¿eh? No me tanto, hoy no me levanto. Hoy no me levanto, hoy sí me levanto. Tiene el ritmo en las venas. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Tu hijo es el Orejillas? Bueno, el Orejillas, pobrecito. ¿El Paco? No. ¿Tú ets germana del Tripis? Ahora ya me voy de la olla. Del Pau, de la Gemma de la Laia, de Castellisba. Al Pau li deien el Tripis? No ho tinc clar. ¿Su hijo es el Tripi? Bueno, le llaman el Tripi, José Mari? José Luis. José Luis. ¿Pero le llaman el Tripi? Ni idea. José Pablo. José Pablo, ¿eh? Un moment, ja està. Teatre Victoria, El Molino. ¿Tú vas estar a la inauguració del Molino? Amb lo de los lentejuelas? No. Nudisme? No, mai. Per a nada? No, 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 ui, ui. Platja nudista de Sant Pol de Mar? No. Ja va. Truquen després i parlem. I ho parlem. Ara no, que estàs interrompint. Vale, sí, perdoneu. La sauna, vas a saunes? No. Ni una. Ni una. ¿Eres la novia del mandingo? No. La del mandingo, que la tiene grande, que la tiene grande. I remeis, pues que beva molta aigua. Remeis. Tu hermana es remeis? No. La meva germana es diu Carme. Estuvimos ya hace años en la TV3. No, pero este... Sería el cunit. El cunit? Sí. Y usted no es la croquetas, no, ¿por qué no? Y me sonaba que su madre era la croquetas. Me sonaba, te lo juro. Yo sabía que tenía... Le he dicho antes, tu madre es la croquetas o la tía que hacían las croquetas. Pero no. Es una enganchifra, els de dalt. Hoy nos venimos a un pueblo donde dicen que tienen el salto más marchoso del mundo. Marda de hoja. No, 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 no. Nos hemos vuelto locos de verdad en este país. Pero me dijo hace dos sábados que me iba a desbloquear, que habíamos hecho las paces. Y no te desbloquea un día. Y no te desbloquea, que asqueroso. Una de les seqüències que més s'està comentant de l'hermano major de França és la d'aquest adolescent de 16 anys que menysprea la seva àvia. L'avi, al cent, li acaba clavant un cop de bastó al cap. Si tengo que pegar, le pego. Si él tiene que pegar a mí, también me pega. ¿Lo corre los encierro? No, yo no, yo me gusta ver a mi amigo Chicho y compañía. ¿Te vas a quedar sin amigos? Todos deberíamos creer en algo, yo creo que me tomaría otra copa. Sí, sí, yo me tomaré otra copa. Pim, pam, truco, truco. ¿Habéis aparcado vosotros por aquí o lo habéis dejado fuera? Sí, nosotros aquí, en la arena, aquí mismo. Sí, porque no hemos podido más cerca. ¡Losaos los té así! ¿Sabéis que no se puede hacer, de todas formas? No se puede hacer, no, no se puede hacer, sí, lo sabemos. Claro que sí, campeón. Una despedida de otro planeta a los espectadores. Pongo usted así la mano, como yo, así, mira. Tiene que juntar estos dos dedos y los separa así. ¡Uy, señora! Esto lo... ¡Ay, púntelo! ¡Ay, por Dios, por Dios! Y diga a usted paz y prosperidad. Paz y prosperidad para todo el mundo. Madre mía, cómo está la vida. Ja és aquí el número 2. En Chicote ha de tenir molta paciència. Lo que pongo aquí son los que tienen que estar bien hechos. Lo que pongo aquí son los que tienen que estar poco hechos. He regulado la plancha para que esté menos caliente ahí y más caliente ahí. Es al revés. Sí, sí, que es rata. Fantàstic. Bravo. Quiero ver dos croquetas en esta mesa, pero más rápido que tú te llamas Laura. No, yo me llamo Virginia, llamo a mi madre, porque... Me la suda. A ver, tú le tienes que decir, ¿sabes? Un poco de poesía, ¿sabes? Croquetas del angostino del Mar Báltico y chorizo del Mar Menor. Ahí tienes. Espero que no se me caiga. Lo mejor del mundo, en un barco que se mueve, es poner croquetas redondas en un plato redondo. Brillante. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No se lo va a creer en Chicoco. ¿Cómo? No se lo va a creer en Chicoco. Eso es un equivocación. Mira. Es que es alucinante. ¿Cómo se dice pelos de punta? Chard de poule. Chard de poule. Carne de pollita, de poule. No, no. ¡Oi! El minut de glòria. Dame la mano, sigamos el camino, estoy contigo, dame la mano. No es ninguna broma, eh. No es ninguna broma. Que soy el verano, luce temprano, dame la mano. Es divertit, eh. Dame la mano, se ilumina el dedo. Destino, dame la mano, sí, 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 dame la mano. Intenso brillo, dame la mano. Andemos tú y yo, por siempre juntos, bajo nuestra misma estrella, porque los dos sabemos que es justo luchar por una vida bella. Corremos no te pares, la meta soñada, está ahí, lo sabes. Esto es abominable. Abominable. El minut de glòria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, el públic del Chiringuito cada vegada fa més por. ¿Cómo puede marcar un gol un jugador? De muchas maneras, ¿vale? Del número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, rápido, porque parece que hay prisa. Número 1, Raúl, alarma. Gol, gol, gol de Raúl. Gol, gol. Gol, 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 gol. Giovanni, hacia el perro, ¿no?, se pone y levanta a la perra, la pierna. El guarro, uno que hacía al guarro, no sé quién era el nombre, no me acuerdo. seinem. Coctave. Oleandro. Se hace así. Gol de Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol. De Cristiano, gol. El Fórmula 1. Ha pillado un caballo. O un pato. ¡Ya basta! ¡Messi! Y ayer los médicos le dijeron, no hay nada que hacer contigo. Un socialista de pro, un príncipe saudí y un ser cubierto por el niqab. Digo ser porque se puede uno imaginar que era una mujer, como dicen, pero pudiera ser también un aborigen australiano. O Íñigo Errejón disfrazado de traductora saudí. Te l'has preparat, aquesta, eh? Es un sordo que va al autorrino, entra a la sala de espera y dice... ¿Eh? ¿Cómo funciona esto? Va nombrando. Gran actor. ¡Oh! Esto no lo superaremos en la vida. Pues me encanta contar chistes malos y muy malos y muy malos. Hombre, qué alegría. Lo que hemos visto hasta ahora es pecata minuta comparado con lo que viene a continuación. ¿Tú sabes por qué el 59 siempre está de pie? ¿Por qué? Porque después 60. ¡Toma! ¿Otro? Sí, hombre. ¡Venga, pero esto es muy malo, eh! ¡Dios! ¡No, no, no! Pues Robinson Crusoe y lo atropellaron. Rebut, policial local, anem cap allà. Jo el tenia molt ràpid, m'ha agradat molt, l'he explicat molt i me n'he recordat ara. A ver... Un tio que va al metge, diu, doctor, doctor, tinc eiaculació precoç. Diu, cony, diu... Yo la primera vez que hice el amor, dice, debajo de ese árbol y delante de su madre. Y dice, ¿qué dijo su madre? Dice... Dice, esto es un loco que entra a una frutería y empieza a saludar a la fruta. Hola, bebés. Y le dice el frutero, ¿por qué estás saludando a la fruta? Dice, ¿por qué me han dicho que la fruta es saludable? No se estiten, si hay una y más. Pues dice, te vendo el coche. Dice, ¿para qué quieres un coche vendado? Dejemos estar, demà més, que vagi bé. Adéu. Un coche venduga a la fruta. FuenteEstlehem. Estudios.